El Océano Austral se enfrenta a desafíos sin precedentes. La 43ª Reunión Anual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, o CSRUEMA, es crucial. Esta reunión presenta una oportunidad única para abordar estos desafíos. El futuro de este ecosistema único pende de un hilo. El Océano Austral alberga una rica diversidad de vida. Desempeña un papel fundamental en la regulación del clima global. Sin embargo, este delicado equilibrio está amenazado por el cambio climático y las actividades humanas. Se necesitan medidas urgentes para proteger este tesoro mundial. La Antártida está experimentando anomalías de temperaturas sin precedentes. Los aumentos de las temperaturas marinas son cada vez más frecuentes. Estos cambios están teniendo un profundo impacto en el ecosistema del Océano Austral. La pérdida de hielo marino es algo que se torna alarmante. El hielo marino proporciona un hábitat vital para una variedad de especies. Su declive tiene efectos en cascada en toda la red alimentaria. El derretimiento de los glaciares y las barreras de hielo contribuye al aumento del nivel del mar. Estos cambios en el Océano Austral tienen implicaciones globales. Afectan las corrientes oceánicas, los patrones climáticos y el ciclo del carbono. Proteger el Océano Austral no es solo un problema ambiental, sino un imperativo global. La Coalición Antártica y del Océano Austral, o ASOCO, ha publicado un informe titulado Proteger un Océano Austral Cambiante. Este informe destaca las amenazas urgentes que enfrenta la región. Enfatiza la necesidad de una mayor protección de los océanos. El informe identifica el cambio climático, la presión pesquera y la contaminación como las principales amenazas. Subraya la importancia de la gestión basada en los ecosistemas. Este enfoque considera la interconexión de las especies y su entorno. El informe de ASOS pide una mayor cooperación internacional. Insta a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos a tomar medidas decisivas para proteger el Océano Austral. Las conclusiones del informe constituyen una seria advertencia y un llamamiento a la acción. Las áreas marinas protegidas, o AMP, son esenciales para conservar la biodiversidad marina. Ofrecen un refugio para la vida marina y ayudan a desarrollar la biodiversidad. Se han propuesto varias áreas marinas protegidas para el Océano Austral. Una propuesta se centra en la Península Antártica, conocida como Dominio 1. Esta zona es un punto caliente de biodiversidad, hogar de pingüinos, focas y ballenas. Proteger el Dominio 1 salvaguardaría una parte vital del ecosistema del Océano Austral. Otras propuestas incluyen las áreas marinas protegidas del Mar de Weddell, Fase 1 y Fase 2. Estas áreas son importantes para el Krill, una especie clave en la red alimentaria del Océano Austral. La Antártida Oriental es otra región que se está considerando para la designación de área marina protegida. Una historia de desafíos y progreso reciente. La Convención ha enfrentado desafíos para establecer áreas marinas protegidas desde 2009. El consenso entre los países miembros es necesario para su designación. Sin embargo, los avances recientes ofrecen esperanza para el futuro. El Simposio de Armonización de julio experimentó avances positivos. Los países acordaron la importancia de la toma de decisiones basada en la ciencia. Hubo un compromiso renovado con la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. A pesar de los desafíos, el progreso reciente demuestra la voluntad de colaborar. La urgencia de la situación exige un diálogo continuo y un compromiso compartido con la conservación. El papel crucial del Krill en el ecosistema antártico. El Krill son pequeños crustáceos que desempeñan un papel vital en la red alimentaria del Océano Austral. Son una fuente de alimento principal para pingüinos, focas, ballenas y aves marinas. La salud de todo el ecosistema depende del Krill. Las masas de Krill son filtradoras, que consumen fitoplancton y transfieren energía a la cadena alimentaria. También desempeñan un papel en el ciclo del carbono, transportando carbono al océano profundo. Proteger el Krill es esencial para la salud general del Océano Austral. La concentración de la pesca de Krill en ciertas áreas es una preocupación. También, la sobrepesca podría tener consecuencias devastadoras para los depredadores que dependen del Krill. La gestión sostenible de la pesca de Krill es crucial. El impacto de la pesca de Krill en los predadores. La creciente demanda de Krill para la acuicultura y otros usos está ejerciendo presión sobre las poblaciones de Krill. Esta presión es particularmente aguda en áreas donde la pesca de Krill se superpone con las áreas de alimentación de los predadores. Los pingüinos, por ejemplo, dependen en gran medida del Krill para su supervivencia. La competencia con los barcos de pesca puede reducir la disponibilidad de Krill, lo que afecta el éxito reproductivo de los pingüinos y la supervivencia de los polluelos. Los efectos de la pesca de Krill en los predadores son complejos y requieren un seguimiento cuidadoso. Se necesitan enfoques de gestión basados en el ecosistema para garantizar la sostenibilidad, tanto de las pesquerías de Krill, como de los depredadores que dependen de ellas. Equilibrar la conservación y la pesca sostenible El desafío para la Convención para la Conservación de los Recusersos Vivos Marinos es equilibrar la necesidad de conservación con los intereses de la industria pesquera. La gestión sostenible de la pesca de Krill es esencial para garantizar la salud a largo plazo del ecosistema del océano austral. Esto requiere establecer límites de captura que consideren las necesidades tanto del Krill como de sus predadores. También implica monitorear las actividades pesqueras y hacer cumplir las regulaciones para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El establecimiento de áreas marinas protegidas puede desempeñar un papel vital para lograr este equilibrio. Las AMP pueden proteger áreas críticas para el Krill y sus depredadores, al tiempo que permiten la pesca sostenible en otras áreas. La urgencia de la cooperación internacional El océano austral es un bien común mundial, que no pertenece a ninguna nación en particular. Proteger este ecosistema único y frágil requiere cooperación internacional y un compromiso compartido con la conservación. La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos proporciona un foro para esta cooperación. Es esencial que los países miembros trabajen juntos para superar sus diferencias y tomar decisiones basadas en la mejor ciencia disponible. La urgencia de la situación exige una acción rápida y decisiva. El futuro del océano austral y de las innumerables especies que dependen de él, pende de un hilo. Un llamado a la acción. Proteger el futuro de la Antártida. La 43ª reunión anual de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos es un momento crítico para el océano austral. Las decisiones que se tomen en esta reunión tendrán consecuencias de gran alcance para el futuro de este ecosistema único. Instamos a los participantes a que presten atención a las advertencias de los científicos y conservacionistas. El establecimiento de áreas marinas protegidas es esencial para proteger el océano austral de las crecientes amenazas que enfrenta. El momento de actuar es ahora. El futuro del océano austral, y de hecho la salud de nuestro planeta, depende de ello. Trabajemos juntos para garantizar que este tesoro mundial esté protegido para las generaciones venideras. Una responsabilidad compartida para un tesoro global. El océano austral es un tesoro mundial. Un testimonio de la belleza y diversidad de la vida en la Tierra. Su destino está entrelazado con el nuestro. Proteger el océano austral no es solo un problema ambiental, sino una responsabilidad compartida. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar su futuro. Podemos apoyar opciones de mariscos sostenibles, reducir nuestra huella de carbono, y abogar por políticas ambientales sólidas. El momento de actuar es ahora. Trabajemos juntos para proteger el océano austral, y garantizar que las generaciones futuras puedan maravillarse con sus impresionantes paisajes y bellezas naturales. El futuro de nuestro planeta depende de ello.